¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a Magiblock.tk Hoy vamos a hablar de un tema que no había traído todavía al canal y llevamos ya un par de semanas con esto y es que tenemos una serie de eventos llamados Histórico Sacudido que vamos a disfrutar durante las próximas semanas como digo ya estamos en la segunda como podéis ver ahí arriba a la izquierda Histórico Sacudido ¿En qué consiste esto de Histórico Sacudido? Pues sencillo son eventos gratuitos de formato histórico que nos regalan un par de cartitas raras bueno raras que pueden ser míticas si tenemos un poquito de suerte no importa el número de derrotas podéis jugar todas las veces que queráis y en cuanto a conseguir las dos primeras victorias ordenes las dos primeras raras ya está o sea es decir gratis a caballo regalado no le mires el diente que más se puede pedir nos están dando cosas pues ya está vamos a disfrutarlo y además el evento se llama Sacudido por algo y es Sacudido porque hay una cierta cantidad de cartas que va a estar prohibida en cada semana y esa cantidad de cartas va a estar rotando digamos va a ir cambiando cada semana si clicáis aquí os lleva a esta página que vais a ver aquí en la cual podemos ver el Shake Up bueno Sacudido en español como lo han llamado esta página no está en español lo cual es una lástima y aquí tenéis la primera semana las cartas que estuvieron prohibidas en este evento fueron estas de aquí y en esta segunda semana las cartas que están prohibidas han sido estas de aquí como venga a ver si lo consigo como esto va por semanas la verdad es que tendría que haberlo traído también la semana pasada pero pensé que no era demasiado relevante no era demasiado importante pero ha habido gente que me lo ha estado comentando y he dicho va pues venga vamos a traer un mazo y yo sinceramente Tempered Robots Robots Templados con la carta Acero Templado que es Tempered Steel en inglés bueno pues de Tempered Robots y Robots porque es de robots de artefactos de bichos mecánicos y tal es un nombre típico en mágica los mazos de artefactos se les suele llamar mazos de robots cuando son muñecos artefacto antiguamente lo llamábamos Affinity porque había un tipo de carta con una habilidad especial llamada Afinidad Affinity en inglés y muchas veces lo habréis oído oh mazo de Affinity aunque no tenga nada de Affinity pero ya los mazos de artefactos desde hace muchos años se les ha llamado Affinities antiguamente también se les llamaba los mazos de artefactos se les llamaba Mono Browns o Monocolores Monocolores lógico ¿vale? porque generalmente son todo cartas sin coloras como estáis viendo pero Mono Brown era porque en el diseño antiguo de las cartas que cambió en el año 2003 cuando salió Octava Edición el diseño antiguo de las cartas los artefactos no eran grisáceos como ahora sino que eran de color marroncillo entonces de ahí viene lo de Mono Brown Mono Marrón digamos los mazos marrones por cierto cuando salió Octava Edición las cartas en coloras se confundían bastante con las cartas blancas porque casi no había diferencia entre el color blanco y el color gris en aquel momento en Octava Edición y creo que en Mirrording que fue la siguiente también tardaron un par de meses o tres en corregir el tema pero ya en la siguiente expansión no sé si en Mirrording ya lo corrigieron o hubo que esperar a Dark Steel pero hubo problemas con la diferenciación de colores ya por si nos queremos poner a hablar de ello bueno, es un mazo de Roboces como dice un amigo mío que dice Roboth entonces claro si Roboth lo dice Roboth Robots lo dirá Roboces ¿no? bueno, el caso es que no es Mono Blanco o sea, no es Mono Incolor o no es Mono Brown del todo ¿vale? no es Incolor del todo el mazo porque llevamos un peso importante de color blanco para este hechizo que pone Token 1-1 Artefacto pone 2x2 de mana está bastante bien bastante eficiente todo lo que reluce que te da una fuerza esto es el el Cranial Platin el el era un artefacto de la Affinity de la mazo de afinidad que os estaba comentando muy famoso en español no me acuerdo Cranial Platin no me acuerdo en español era ninguna carta la verdad porque en aquella época yo jugaba con todas las cartas en inglés bueno, esto hace que tus bichos peguen una locura ¿vale? y también la carta que da nombre al mazo el acero templado más 2x2 por solo 3 de mana más 2x2 a todas tus criaturas Artefacto lo cual es una burrada bichos buenos de calidad y baratos como son el Ormitoptero que no pega de por sí pero pegará el Mensajero de Omad que es muy eficiente porque bueno es el único elemento que tienes de ventaja de cartas real en el mazo por eso llevamos algunas tierras que dan mana rojo si os fijáis ¿vale? llevamos varias tierras que dan mana rojo para poder activar el Mensajero la habilidad del Mensajero de Omad Bruto de Jengible que se hace Inbloqueable la Serpiente Raptarroca que es seguramente un artefacto el mejor que tenemos en Magic Arena seguramente la mejor criatura artefacto de Magic Arena probablemente el Parásito Desguazador que vuelve desde el cementerio y por ello llevamos mana negro aquí en estas tierras de aquí ¿vale? y Capatá de Acero que pone contadores más 1x1 sobre todas tus criaturas lo cual es un artefacto por cierto criaturas de artefacto lo cual mola muchísimo y por último Capatá de la Función que también da más 1x1 las otras que tú eres artefacto que controlas es un mazo súper plano súper sencillo no es un buen mazo es un mazo para divertirse pero que si sale bien puedes pegar muchísimo en el cuarto turno puedes matar en el cuarto turno perfectamente con una buena salida una salida adecuada y además llevamos cartas de Historic Anthology 4 de la Anthology Historic 4 que sale hace muy poquito como es el Nexo de Proyastitilante es una carta ampliamente querida recordada y es buena carta en este mazo funciona bastante bien 1x1 vuela una tierra que da mana en coloro pero que se convierte en criatura siempre es algo que se agradece y ojo el truco activas el Nexo porque es Criatura 1x1 artefacto y entonces luego con el Capatá le puedes poner contadores y los contadores se quedan aunque luego al final del turno el Nexo de Proyastitilantes deja de ser criatura los contadores se quedan sobre la tierra y cuando vuelva a ser criatura seguirá teniendo esos contadores más 1x1 importante ese pequeño truco ese pequeño detalle porque a ver os lo comento porque yo que sé a lo mejor no tenemos la suerte y no nos sale precisamente en las partidas que vamos a jugar ese pequeño truquillo pero por si de caso por eso os lo comento os voy a dejar debajo del vídeo como siempre en la descripción el listado completo de este mazo este mazo ya lo estuve jugando cuando salió el acero templado Tempered Steel no recuerdo exactamente en qué colección salió específica de histórico salió una de no recuerdo no recuerdo en qué colección salió ahora mismo bueno cuando salió en aquel momento se juntaron bastantes artefactos buenos en histórico y se pudo hacer un mazo que durante unas cuantas semanas daba bastantes sustos era de Scars of Myrodin cicatrices de Myrodin ese símbolo de expansión es cicatrices de Myrodin que es del año 2010 no sé cuándo fue exactamente muchos años y la hereditaron pues en una antología histórica no sé si en la 2 o en la 3 creo que la mano es bastante buena bueno es lo que hace el mazo vale o sea te pone Vomats te pone aceros templados y prepárate que encima tenemos ventaja de cartas creo que va a salir con el Bruto de Jengibre porque él no va a querer bloquearlo es una monorred vale lo que está jugando nuestro rival monorred es una buena una buena opción ya digo hay una lista de prohibidas que podéis ver perfectamente si queréis tenéis una semana para jugar el evento entero no sé cuántos días quedan ahora mismo no sé cuándo lo resetean creo que es los viernes ¿no? aún tenéis tiempo a ver yo aquí cuento con que nos va a matar alguno de los bichos pero vamos a vamos a meter los dos mensajeros de Bommat los dos mensajeros de Bommat perdón siguiente turno acero templado espero que no nos haga de tercer turno trasgo portacadenas porque nos va a humillar nos mata todo o sea si nos hace trasgo portacadenas prácticamente es game over o sea un 3 por 1 y nos deja un 3-3 daña primero en mesa le digo que este mazo es muy plano muy simple bajo bicho si te pego punto no hace más intentaré que mis bichos sean más grandes que los tuyos pero ahí se acabó el combo del mazo ¿no? bueno bueno obviamente aquí hay que pagar las dos vidas y ¡pumba! más dos más dos podríamos haber metido capataz porque también a su vez es un bicho y que luego con otro capataz dopa al otro capataz y que luego con el acero templado es un 4-5 pero bueno y además sobre todo teniendo en cuenta que tiene dos de mana abiertos vale el bruto de jengibre lo cual me sorprende un poco no me lo esperaba y nosotros vamos a seguir pegando pegamos nosotros más que él ahora ya que aguantan tres los bichos y solo le quedan dos cartas en mano empiezo a ver que tenemos alguna posibilidad de ganar esto y mirad el ornitor pero mirad mi 2-4 vuela por cero de mana ojo la única cosa que tiene chula o sea la única cosa el mazo es muy chulo ya digo porque tiene mucha potencia ¿no? pero ¡guau! lo único que tiene ventaja de cartas son los bombads de hecho nos podríamos incluso plantear ya sacrificar ¡ay! se rinde se rinde porque le quedan dos cartas en mano que será yo que sé y nosotros pegamos de 6-8 ojo y con el capataz pegábamos 11 le matábamos el siguiente turno si no bloqueaba claro digo yo que iba a bloquear si no atacase pero es que iba a perder o sea es decir si atacaba a la vuelta nosotros le matábamos ¡ay! ha sido fácil ¿no? y encima mira todo de recompensas bueno no es la mejor carta del mundo y bueno pues esto vamos a abrir el sobre ya que estamos así hacemos un poquito más interesante el vídeo y completamos la rueda de las raras todavía me faltan raras de Caldeim al final este en esta colección aunque tenía muchísimas ganas de jugarla apenas he jugado limitado de esta colección pensé que iba a jugar más limitado de hecho fijaos me sobra una ficha de draft que llevéis viendo aquí semanas y que no he gastado no he gastado esa ficha de draft que la podría haber gastado en cualquier momento para jugar un draft de Caldeim y como que no no sé no me he visto súper motivado no me he visto muy motivado estoy ahora es que tengo la cabeza en mil cosas que si jugara el Diablo que si jugara el Magic Legends por cierto si no lo habéis visto el Magic Legends a la hora de la publicación de este vídeo vais a estar en directo en twitch.tv para magicblock.tk jugando al Magic Legends así que os invito a pasaros para verlo bueno esta mano es un poquillo lenta no tenemos dicho de coste 1 o sea el Ornindoptero de coste 0 no hace nada básicamente otra monorred vale parece que parece que lo fácil es jugar monorred vamos a jugar vamos a jugar Tierra Gira de primer turno para no perder vidas contra una monorred y vamos a jugar un Ornindoptero que puede bloquear por tanto él se va a ver un poco digamos en la situación él ha forzado a matar el Ornindoptero o no hacer daño bueno ojo que el escupebrasas hace daño igualmente ahí está vamos a ver si no tiene algún truque de más vale yo sinceramente creo que lo que nos interesa ahora es meter 2-1-1 a ver fijaos estos no pueden bloquear vale que pegan mucho pero no pueden bloquear en cambio si jugamos 2 tokens 1-1 que si pueden bloquear sus criaturas y el siguiente turno de acero templado nos vamos a poner bastante fuertecitos respecto al aquí el peligro de antes no te hace trasgo portacadenas es que no sé si está prohibido no sé si no he mirado si el trasgo portacadenas está prohibido esta semana uuuh creenco creenco es peligroso estaba aquí mirando otra vez la lista y no no veo el trasgo portacadenas prohibido no no está prohibido esta semana el trasgo portacadenas vale vamos a jugar el nexo de bolillas titilantes y yo creo que vamos a jugar el acero templado para que ojo al creenco me da mucho miedo que pueda hacer si le pone contadores más 1-1 de alguna manera nos puede nos puede pasar por encima el rival no vamos a atacar este turno vamos a quedarnos bloqueando a ver que es lo que hace y ya veremos más adelante podemos hacer doble hechizo el siguiente turno por ejemplo escupebrasas que no hace relativamente nada le da inbloqueable a la evasora y ataca vale perfecto le da inbloqueable que puede ser bloqueado excepto por criaturas con defensor obviamente no tenemos ninguna criatura con la habilidad de defensor está interesante esto está interesante podemos jugar triple hechizo este turno mira 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 yo también tengo bichos que se hacen inbloqueables y pegan de ojo es que es que veis la diferencia como marca la diferencia el acero templado en este mazo es que tú juegas bichos de hemorraia 1-1 que son 3-3 es con prisa y que encima tiene una habilidad que es decente vale o se hacen inbloqueables o los sacrificas para ganar vidas que contra monoret es bueno vamos a atacar de hecho me voy a dejar el ornitrotero bloqueando de acuerdo que aguanta 4 es bastante fuerte contra él y vamos a meter este este no puede bloquear pero ataca bastante bien fijaos tenemos el mana negro para recuperar parásitos desguazadores tenemos el mana rojo para hipotéticos domats o sea el mazo realmente y de hecho si no hubiese salido ningún manacoloro bueno a ver si necesitas el blanco necesitas el blanco para el acero templado porque sin acero templado el mazo pierde bastante no es lo mismo meter el bicho que da más 1-1-1 a tus criaturas artefacto que un acero templado que da más 2-2-2 aunque no sea un bicho de hecho el hecho de que no sea un bicho casi lo hace mejor porque no te la pueden matar fácilmente los encantamientos son más difíciles de matar ¿no? uh nos mata un bruto de jengibre esos que están muy desesperados una chandrita vale parece que todo el mundo está jugando mongorets y se dispone a atacar es que es muchísimo daño la verdad es que es muchísimo daño el que nos hace aquí vamos a intentar minimizar el daño que nos puede hacer en los próximos turnos vale bloqueamos de esa manera aquí el ataque aunque nos hace nos ha hecho bastante daño este turno el rival decide conceder porque es justo lo que os iba a decir da un poco igual porque tenemos una pegada muy fuerte no me he echado cuenta de si éramos letales yo creo que no éramos letales pero estábamos cerca de ser letales dependía de lo que robásemos y aquí nos ha salido una rara de la cual ya tengo 4 copias por tanto así es como funciona el tema de la bóveda si te sale una rara o una mítica de la cual tienes ya 4 copias te dan 20 gemas si era una rara y 40 gemas si era una mítica si era una quinta copia de una infrecuente o de una común simplemente va a esa bóveda que tarda muchísimo en llenarse y que cuando se llena te aparece en la parte de arriba que alguna vez me lo habéis visto en algún vídeo y me lo habéis preguntado y tal que cuando se llena esa bóveda cuando alcanza el 100% la puedes abrir y te da un comodín mítico 2 raros y 3 infrecuentes era una carta de medición por cierto que lo pone ahí de abajo bueno pues nada un vídeo cortito simplemente para proponernos este mazo para ver si os hacéis el evento rápido y lo disfrutáis y ojo el mazo en histórico funcionaría yo no os lo recomiendo porque en histórico hay mazos de criaturas que creo que son más poderosos que este y más versátiles ¿es divertido? sí a mí me mola y justo el evento este me ha venido de lujo para volver a retomar un mazo que en su tiempo jugué bastante y ganaba bastante en aquel momento era totalmente inesperado bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo leo chau Gracias.